¡Suscríbete al canal! Sí, respetes tu tono natural de cabello, como en este caso hay tres modelos, con sus tonos naturales de cabello, pero diferentes tonos en luces. O sea, la base tendría que ser siempre nuestro tono natural. Eso es lo que yo recomiendo, no cambiar ni modificar los tonos de cabello naturales, porque la naturaleza es sabia, entonces hay que dejar eso, y en base a eso hay que tratar de lucir mejor con unas highlights, con algunos efectos que iluminen el rostro. O sea, dejas tu color original en el casco, que es esto de acá arriba. Sí, las bases naturales. Y ya después puedes hacer lo que quieras abajo. Exactamente. Ok, cuéntanos de su tono. Mira, hay diferentes tipos de piel, la morena, que en este caso es Isabel, tenemos una base totalmente oscura con efectos aclarados, tienen que ser aclarados para que den este tono, y después depositar tonos cálidos. El tono cálido le va a dar más luminosidad a su piel y la va a hacer ver más apiñonada, va a hacer ese efecto óptico. Brando, ¿qué se pide? ¿Este tono sería como un tono cobrizo, rojizo? Es un tono cobrizo. Ok. Y es cuando dicen, ¿me quedará a mí el rojo o no? ¿Es el tono perfecto para cualquier tipo de piel? No, para pieles oscuras. Ok. También a ella le quedan tonos marrones. Aquí tenemos estos testers para también cuando llega la clienta mostrarle. Esos testers no existían en mis tiempos, están buenísimos. Claro, puede ver qué tono le favorece más. Buenísimo. Muy bien, a mí se me ve el rojo, por ejemplo, horrible, se me ve fatal. Romy es tipo de piel apiñonado, y para hacerla un poco más blanca, hacemos efectos dorados que iluminen el rostro. Solamente son en la sección del frente y respetando su tono natural. Eso va a suavizar el rostro y también afinar las facciones. El color también ayuda a estilizar los rostros, no necesariamente es el corte. Con el color, poniéndolo en zonas específicas, alargamos rostros, iluminamos rostros. Y cómo, pero cómo si de pronto me dicen, cómo lo pido, o sea, qué te hiciste, cómo se pediría algo así, que nada más... Esto es un contouring. Contouring, ok. Son contornos de color. Contorno. Y me encanta que solo son dos mechones, o sea, son estos dos los que son güeros, le da mucha luz a su cara. Y para las niñas de 13, 14 años que se quieren empezar a pintar el pelo, este es un buen comienzo con solo dos mechoncitos al frente. Sí, al frente. A ella también le quedan este tipo de colores caramelo. Ah, muy bien. También iluminan más. Al momento de hacer este efecto, tú ves cómo la piel cambia. Aunque esté maquillada, o sea, da otro efecto en la piel. Se ve con mucha más vida. Y este caso, a ver, cuéntanos. Con Lorena también tiene una base oscura de cabello, pero ella es de piel blanca. A ella, si le ponemos el rubio desde arriba, la hacemos pareja y no favorece absolutamente nada a la piel. Entonces, considero que el tono oscuro de ella es fabuloso para que ilumine el rostro y solamente en las puntas hacemos iluminaciones muy claras. Pero no es que tú eres experto y veo que aquí hay el tono natural y aquí se ve otro colorcito que se ve espectacular y ya termina en otro. Sí, termina en otro. Es un trabajo también de artesanos. Sí, tardamos entre cinco y diez horas haciendo una melena rubia. Y es importante jugar con los tonos. O sea, no puedes poner solo un tono sobre una base oscura. Tienes que mezclar y armonizar el color de cabello. Tenemos unas fotos para dar los ejemplos ahí en pantalla. Ahorita van a aparecer y nos vayas contando de ellas, mi Brand. Mira, ella es una piel oscura, le hicimos unos highlights color miel marrón y favorece toda la piel. Muchísimo, te da mucha más onda. Ella también es morena y decidimos hacerla rubia porque la mayoría de las clientas quieren ser rubias. Claro, las rubias nos divertimos más. Sí, se divierten más. Ella es una piel apiñonada y le hicimos unos highlights en color caramelo y vean, o sea, queda fantástica. Se ve blanca. Esto podemos hacer con el color. Ella es blanca y resaltamos todavía más con el rubio, respetando la raíz. Ahí también se ve las raíces. Qué importante saber qué tono nos queda perfectamente, ¿no? Y también es importante porque si aquí hay una foto morena donde puede ser rubia, o sea, es totalmente extrema de ser rubia, es la misma persona. Ay, no, ¿cómo crees? Qué padre cambiar también. Dejamos el tono oscuro e hicimos todo el cabello en tonos casi blancos, platinados. Es increíble, él es un artista del pelo, Brand. Consulten con él para que se sientan increíbles y comiencen este 2020 con un nuevo look totalmente diferente al que tenían. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!